¡Suscríbete al canal! Si no me equivoco porque tiene mazmorras procedurales Así que tenemos un modo de Dungeon Runner Que supongo que es para ir directamente Salta directamente a las mazmorras con todos los talentos disponibles para desbloquear La muerte del personaje es permanente Pero que ese porciento de los reencontrados se transfiere a tu alijo ¡Uh! Esto es como runes, ¿no? Y luego tenemos la campaña Me gustaría probar la campaña pero también me gustaría probar el Dungeon Runner A ver, a ver una vacía Yo digo, el juego Los personajes y el escenario es un poco feo, ¿vale? Pero no nos juzguemos por su apariencia Equipamiento, espada, que sí Hardcore, mujer Eh, la mujer es más bonita que el hombre, tío Siempre Arvidum Completa capítulo 1, ok Descripción 5% de bonificación de relaciones a luz 5% de probabilidad de cosechar plantas con éxito 5% de bonificación de experiencia Joy Aquí, apariencia La apariencia está guay Espada y escudo Venga Crear No me voy a complicar Yo nunca me complico en los... En los... Esto de personajes Jamás Nunca Me parece una pereza Y una pérdida de tiempo tremendo Porque luego no ves al personaje Porque le pones un casco y ya está Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí Dungeons of Edera O Edera He saltado en la intro Tenemos varias opciones de diálogo A los Fallout Eso está muy bien Y esta que sale resaltada en amarillo ¿Por qué? Buscan la ciudad a los supervivientes E intentan morir Ya lo tengo ¿Qué ha pasado aquí? Me da más chico Me da más chica Todos los diálogos van a tener... Eh... Voz La verdad que es un trabajo de doblaje Bastante interesante, ¿eh? ¿Quieres que te mate? Vale Buscan la ciudad ¿Puedo pegarle? No podemos Eh... A ver, ¿qué tenemos? Tenemos, eh... Hit Levantar el escudo Tenemos una poción en la G Una habilidad en la F Supongo que para tumbar a los enemigos Mayus para ejecutar Mover adelante, mover atrás Mayus para ejecutar Supongo que tiene que ser con enemigos ¿No? Lo de ejecutar Vale ¿Son platitas? No ¿Cuánto loot? ¿Cuánto loot? ¿Cómo recojo esto? Vale Pocion de maná ¿Puedo saltar? No El movimiento es bastante bueno, eh Muy fluido Me gusta He encontrado oro, oro Vale Uh... A ver esto ¡Coño! Se me ha equipado solo las armaduras que no tengo Eso está guay ¿Puedo subir ahí? ¿Cómo subo ahí arriba, tío? No sé cómo subir aquí, eh No sé cómo subir ahí ¿Se han regenerado estos barriles? Bueno Ah, Chief Space Vale Ok Ok, Chief Space Como estamos en otro tutorial De atacar y demás ¿Qué tal se ve, gente? ¿Se escucha bien? Se viene, eh Ah, con el tap Lo fijo ¡Qué guay! Au Igual debería cambiar el hacha, eh Que me han dado Toma Crítico Me gusta, tío Target left Vale Target right Ok ¿Ese es bueno o es malo? Malo, ¿no? A ver, la habilidad nueva O sea, la La que tenemos Bueno, el combate parece un poco simple, ¿no? Los enemigos no hacen ni siquiera Por bloquear o dodgear ¿Por ahí hay algo? Vale, ha bloqueado Ese ha bloqueado Me ha callado la boca Inventario Nivel 1 Salud No sé qué Experiencia ¿Dónde veo la experiencia que he ganado? Talentos Sube de nivel y desbloquea las habilidades adicionales Bonificaciones Ok Diario Nivel dificultad Fácil ¿Por qué? ¿Por qué estoy en fácil? Yo no he elegido fácil ¿O sí lo he elegido? No ¿Va? ¿Esto qué hace? Golpea tu escudo contra cualquier enemigo frente a ti Derribándolo y causándole 50% de daño de arma Vale Vale, mira esta hacha tú Poco común Daño Hace menos daño Pero tiene más velocidad de ataque Es de una sola mano Más dos descubrimiento mágico Magic Fiend Me lo voy a equipar, ¿no? ¿Qué he hecho? Ah, que le he tirado Vale, buena Creo que voy a utilizarla Que tiene un poquito de Magic Fiend Hace menos daño Pero tiene más velocidad de ataque Lo cual creo que es mejor Quiero avanzar un poco en la campaña Y luego ir al otro modo de juego A ver qué tal Lo de derribarlo es un poco mentira, ¿no? Lo de derribarlo es un poco mentira, ¿verdad? Vale Aquí hay barriles Perdón Sobrevivientes Hablado, ponía Si tú no Vale Encuentra a tus padres Buenas tardes Le canceló el ataque Y lo mato, ¿sabes? Lo que No estoy ganando ¿Cómo ganó nivel, tío? Experiencia Ganancia 105% Ah, lo pone abajo Tengo una barra amarilla debajo Pero, hostia Ganó muy poco, ¿no? ¿No puedo abrir la puerta? No Mira aquí Mira La hacemos así Toma La aturdimos Y Y combiamos Qué guapa esa ejecución Es verdad Que puedo ejecutar con el Mayus No lo he probado ¿Qué es esto? Ah, poción de curación Vale Cofrecito Eh, espada nueva, eh Claymore of the Feds Esta es de dos manos, ¿verdad? A verla Vamos a probarla Joder, batoche puda Ataca como en fuego O es que Es simplemente el efecto del arma Está rota, eh Está un poco rota Hombre, el mapa es un poco feo ¿No? Las texturas y tal Pero bueno El personaje se mueve bien y todo ¿Sabes? Ahora Ah, sí que tengo esta mina La barra amarilla Vale Madre mía Demasiados años de Dark Souls Demasiados años de Dark Souls, chicos Oro Oro Poción Lockpick Eh, me da una ganzúa Eh, yo a ti te conozco, ¿no? Un poco cutre, ¿no? Ah, son sus padres Los muertos No puedo dejar a mis padres aquí Déjame en paz ¿No ves que mis padres están muertos? Un poco a borde, ¿no? I know I can't believe it either We will mourn their passing Solo déjame en paz Sorry, kid No dice That a boy Now Let's hunt some dogs Ya somos algunos perros Buenos diálogos, realmente, eh Están guay los diálogos Están bien hechos Ahí hay un cofre Pero es que, tío Ganó muy poca experiencia, ¿no? ¿Cómo hago el execute? Estoy pulsando, pero no... Supuestamente era con Mayus, pero... Mandó una masa y no sé qué más A ver 14, 21, 15 Voy a ir con esta arma Parece bastante OP, ¿eh? Hostia, el popping del escenario es tremendo Esto no es una demo, es la versión completa del juego Abre, abre Coño ¿Es el boss o qué? Tío, no llego a darle, ¿eh? Ahora Joder Nos lo ha puesto difícil este tío Ah, que hay más peña Ah, yo escuché a alguien, pero no me había dado cuenta Eh... Armadura 1 Vale Uno me da manar Otro me da daño mágico En fin ¿Tengo un arco? ¿De dónde saca un arco? Equipado ¿Y cómo lo cambio? ¿Cómo me equipo el arco, tío? Tiene igual probarlo Tengo tonto Lo que pego, ¿no? Ah, claro No es lo mismo este ataque Que este, creo Porque este lo hago pulsando el shift Para correr Y hago más daño Ahorita, ahorita, ahorita Mira, ataque de barrido Y los mato a todos a la vez Eso que los mato a todos a la vez Bueno, un poco pochos estos tíos Eh... ¿Algo así? Potty Let's go Otra ganzúa ahí Un cofre A por él Tremenda exploración Épico Me han dado una to... Eh... Raro Dos de armadura Uno a la oportunidad Del cri... Del cri-to-crito Una oportunidad de bonificación De daños mágicos Let's go Supongo que el loot También es al azar, ¿verdad? No estará todo scripteado Por aquí no es ¿Por dónde es? ¿Por aquí abajo? No había camino por aquí, ¿no? Ah, mira Benedict the Turbulent Un voz de Dark Souls, loco ¡Tus muertos! Eh, que se cargue a mi colega, ¿eh? ¡Mátalo, mátalo, coño! ¡Mátalo! ¡Un golpe! Ahí está ¡Sube de nivel! Creo que estaba todo preparado Para que subieras de nivel aquí Cada nivel superior Tendrás un punto de talento Para gastar Y hacer que tu personaje Sea aún más poderoso Abre tu menú de talento Para accionar puntos ¿Se pueden desbloquear Árboles de hechizos? Ok Pero... Yo no quiero ser... Ah Yo no quiero ser un mago, tío A ver Talentos Tengo un punto Mejora la... Aumenta la salud En 10 puntos Aumenta el mana Desbloquea la capacidad De crear pociones Sencil... Eh, simples, perdón Desbloquea la capacidad De fabricar armas Armaduras Mi resistencia En 10 puntos Regeneración de maná Recolectar reactivos En un 10% cada punto Aumenta su ganancia de experiencia En un 2% cada punto Esto está muy bien, eh Siempre es bueno acelerar La ganancia de experiencia Mi capacidad de inventario En 5 Mi regeneración de salud En 5 Y mi regeneración de resistencia En 5 Le pongo más al mismo ¿Sabes? Y puedo establecerlo Cuando quiera, ¿no? Ah, en la ciudad Ah, que hay más talentos aquí Hay más talentos aquí, tío Mira, mago de fuego Berserker Desbloquear grito Arcos Joder, hay un montón de Hay un montón de tipos De talentos Tierra aguacara Assassin Joder, hay un montón De tipos de talentos ¿Qué es esto? Activar altar Oh, rock like Water skin Más 5 energía Arrow head sharp 5 puntos de modificación De stamina Potted plant 3 puntos de posibilidad De cosecha mejorada Esta piel de agua Fue bendecida por un jefe Huacara Y se llenó con el agua Del oasis de cristal Para ayudar a sobrevivir En un duro desierto Vamos a llevar esto Hemos ganado un boom Sí ¿Qué va a ser? Te mostraré cómo va a ser la guerra Vale Ah, sencillo Bueno, supongo que era más o menos el tutorial, ¿no? Quiero probar el otro modo de juego, tío El de la mazmorra A ver qué tal Logrés bloqueado Picking up the pieces Somos nosotros, ¿no? Enterrando a nuestros padres Debería haberlos protegido Vale, es que sí Que ahora están en un campamento cercano Y tal Consejo de townhub Venido a su primer centro de ciudad Aquí está el escondite Buscadores comerciantes Ok Misiones de campaña Dificultad Ok Ah, aquí haces las runes Tiene que tenemos un alijo Donde podemos guardar las cosas Bueno, va, épico Esto me lo soltó el boss, ¿no? 2% bonus de experiencia Descubrimiento mágico Salud Bonificación de regeneración de vida Está roto, tío Está guapísima la armadura Clastear pociones Vale Desbloquea, ¿qué pone? La alquimia Desbloquea la alquimia Vale Tenemos un mapita, ¿eh? Hostias Un poco feo el mapa Pec, no sé qué Scobis Valisis Tienda Companion Alquimia El alijo ¿Qué tengo que hacer? ¿Tú quién eres? Ah, la tienda, ¿no? Mira este anillo Es un poco pocho Martillo 23 Vale, las buenas Vale, las buenas Agua del río Y comida ¿Qué es lo primero en la lista? Supremencia básica Ni dificultad medio ¿Y si pongo heart? No podemos reconstruir esta ciudad O vengarnos del imperio tubarico O el estómago vacío, chicos Vamos a probar tus habilidades De recolección en el bosque Así que estas misiones Son como las runes ¿Verdad? Lo he puesto en máxima dificultad Porque la otra era muy fácil Los enemigos colosales Como el troll No se pueden bloquear Ese bioma, ¿no? Quiero probar el otro modo de juego Antes de cerrar el vídeo Llevamos ya casi 20 minutos ¡Ojo! Green Trip Forest Ahora me guanchotea ¿Te imaginas? Joder, les hago muy poco daño Acabo de dejarle sangrado a ese tío Eh, me están reventando Socorro Vale Creo que le he dejado sangrado A uno de ellos Mira plantitas ¿Y esto qué es? Nuevo asiento del diario Nuevo asiento O sea, nueva entrada del diario Vamos Buen combo, ¿no? A ver, diario Ah, esto es lore Lore Y lore Le he cortado una pata Para mí la coña Aprende a jugar ¿Va a estallarme en la cara este tío? Ese ha estallado más rápido Varita de rubí del liche Sube con ella y puedo disparar, ¿no? Como en el WoW Una poti Varita de rubí del liche Daño mágico ¿Es un cofre? Si lo es, pero no puedo abrirlo O sea, no... No es interactuable Joder Joder Lo que tanquea este pavo, ¿no? Hostia puta Un hit Lo que subo es de experiencia muy lenta Sigo a level 2, ¿verdad? Sigo a level 2 Vale, se mantiene la experiencia por zonas Ok Me viene mucha peña, tío Quito muy poco, ¿eh? Quito muy poco, ¿eh? Uff Ves, pego más Si pulso el shift Hago más daño Pero también consumo más energía, creo Hostia, este tío es muy tanque, ¿eh? Reúne 15 vallas de 215 Bueno, el passing de los enemigos es un poquito vergonzoso, ¿no? Espérate Salirme en el principal Quiero probar otro modo de juego A ver cómo es Un poquito simple, ¿eh? Las mecánicas en general de todo Pero, échame Vamos a probar este A ver Supongo que será igual, ¿no? A partir de... Del establecimiento De donde hemos llegado Al pueblito ese Reconstruirlo y demás Hacer Ah, elimina el jefe The watching eyes ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Modificador activo ¿Tengo talentos? Tengo cero puntos de talento ¿Este qué es? ¿Un compañero? Ah, es un compañero Por la cara Lockpicking Vale Forzar cerraduras, ¿eh? Me falta ahí ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido esta tía? ¿Que es hechicera o algo? Esto es una trampa, ¿no? ¿Que se la cargan? Ah, no, coño Si es ella Que está matando todo el... Pero es bueno ¿Pero cómo pegase esa tía? Vale Martido de guerra No sé qué Fue full yolo, ¿eh? ¿Cómo ataca esta tía? ¿Hola? ¿Eso es el boss allí? Muy tarde Rápido el boss, ¿eh? He fallado Creo que me buffa, ¿no? Y me pone el arma como violeta Vamos a rúsharos Estoy un poco yolo, ¿eh? Yo quiero llegar allí Igual es allí el jefe, ¿no? Muy laberíndico el escenario, tío Mírala Y apunta a level up, ¿eh? Marquero, venga ¡Boss! Martido no sé qué Cambiamos de arma, ¿no? Eh, tiré a un señor atrás ¡Tú! ¡Roberta! Ok Eh, 17 19 Esta armadura 3 Es un asco Reactivo Foto la poti Seguimos, ¿no? ¿Dónde es? Que igual es Ah, mira, si se ve más o menos el mapa, ¿eh? Se ve más o menos Eso, 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 vale Eh, he abierto esto sin querer, vale He abierto una cosa sin querer, tío Vale, oro, oro, oro Como pega, como pega Eso ha sido un bug visual, ¿eh? Lo que pego, ¿no? ¡Buff! Claro, no es lo mismo pegar normal a click Que pulsando el shift, ¿sabes? Madre de Dios Lo que pega está, tía Talentos Vale, pues vamos a hacernos especialistas en algo Carga estática Desbloquear hechizo, carga estática Esto mismo, ¿sabes? Vamos a probarlo Úsalo Ah, requiere una varita ¡Puff! Por aquí no es tampoco, ¿eh? De hecho, no sé por dónde es Madre de Dios Es una trampa Voy bastante YOLO, ¿eh? Pero bueno ¿Qué coño? No me caen potis, ¿eh? Socorro Eh, un bastón Igual puedo tirar magia con eso Mira, ya tenía uno aquí, tío A ver Vamos a probar, tío Igual puedo tirar algún hechizo Esa tía pasa por las trampas Y me suda el papo, ¿eh? Sí puedo, sí puedo, sí puedo Me deja ¿Pero por dónde es? Esto es un puto laberinto, loco ¡Olé! Lo que no tengo potis, ¿eh? Tampoco sé en qué dificultad estoy Y al subir de nivel gano Salud y demás O sea, me han dado vida Y esas cosas Imagino que sí, ¿no? Despega la más morra Y mantenga a tu escolta Con vida Pero si se mantiene Con vida ya solita ¿Sabes? Está roto Minor healing potion Vale, que equipársela ¡Eh, épico! A ver 22 La niña se 28 Multiplicar de que La niña es mejor, tío Vale, que es lo que Me han dado una poti, ¿no? Minor wisdom Una poción de conocimiento, creo Vale Bueno, que pegue a la hechis La magia está rota, ¿eh? Espada ¿Qué cojones es esta? Vendría bien una poti, tío ¡Uma! Enfriamiento ¡Ah! Lo cancelé ¿Cuánto pega el bastón? Ya, pero si el bastón Además, pega muchísimo, tío Buenas, heridos Muerto ¿Poción? No Me muero, ¿eh? ¿Qué es esto? Tene por tu voz, Slayer Vale, ¿te lo marcas? Es que no tengo vida Márcatelo tú, por favor Carrileame Carrileame Carrileame, carrileame Se lo hace, ¿eh? Puja completada Como un amuleto Vale Gema esmeralda Next dungeon A ver ¡Madre! ¡Madre! Poison ore 1% de oportunidad De atacar a los enemigos envenenados O sea, atacarlos con veneno, será Vieja muñeca Salud, energía maná Pero pierdo bonificación A regeneración de todo Yulity 10 bonificación de inventario Me gusta esto Y me gusta la muñeca, ¿eh? Me ha llevado la muñeca 10 de todo Pero pierdo regeneración Pero bueno Me gusta mucho más este modo de juego Que la campaña, ¿eh? Me gusta mucho más Los enemigos colosales Como el troll Vale ¿Y ahora esto será una mazmorra Por fuera? ¿En otro bioma? ¿No será un calabozo? Escúchame El acompañante está roto, ¿eh? El acompañante está muy Muy roto Y la magia también Qué guapo Recoge 10 hierbas ¿Vale? Odkirs of Null Harbor Y me han curado entero, ¿vale? Pero aquí ya no tengo compañero Mark Estoy fuertísima Gente, lo dejo por aquí Ha estado guapo Realmente Dungeons of Edera Chicos, recordad que Estamos en directo todos los días Tenéis el enlace en la descripción Estamos jugando a la ISA Y un poquito de todo Y... Nada Dejad un like y esas cosas Espero que te haya gustado Y nos vemos Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.